Se les ve como están tan marcados del frío, las caras. Estuvo emocionante. Yo me emocioné full. O sea, yo ya vi que Carapaz se quedó y dije, ya nada. Pero verles ahí a dos latinoamericanos disputar el podio con un binguegar fue algo súper emocionante. Y ese sprint estuvo de locos porque además se les ve las caras de frío.